Muy bien, vamos a subir la enjena sin entrar en el 7-1 ¿Qué eres ese? Capito de 27, 25-1 ¿Tiene frío, papá? ¿Tiene frío? ¿Pato tiene frío? ¿Pato tiene frío? ¿Pato tiene frío? ¿Tiene frío? ¡Oye! ¿Yo lo voy a calentar? ¿Cuánto se va a hacer? ¿Cuánto se va a calentar? Estamos en la casa de la infierta Cuando vienes a punto de los años Se nos fue de vacaciones Y cuando ya estaría tirando aire caliente Esto lo compramos en los kilómetros ¿Cuánto se acuerdan que compramos lo de ellos Hace, no sé, dos años? ¿Son frío, calor? ¿Cuánto se fue? Jorge, pero ahora va a venir acotentando El hotel, el coche seca, el alaca Pero la decisión que no se da robo el frío ¿Cuánto se da a ver? El 137-1 Estamos bajo una administración poderosa ¿Cuánto se ha referido a una administración poderosa De jacobalón y la palabra poderosa? Y seguimos con la vida ¿A quién estudiamos ayer? De jacob ¿Verdad? Y seguimos con la vida de jacob ¿Qué aprendimos ayer? ¿Y se acuerdan? La escalera Jacob durmió Y le tuvo una revelación De una escalera Que estaba en el suelo Y su cabeza me tocaba En el cielo Ahora pasaron unos años Jacob Tuvo varios hijos Y vamos a ver esta historia Y en el 177-1 Y amaba ellos Y amaba a Israel A José Más que a todos sus hijos Porque había tenido en su bebés Y le hizo una cúmica De diversos colores Y viendo a sus hermanos Que su padre lo amaba Más que a todos Sus hermanos Le aborrecían Que no podían hablar De pacíficamente Y su año Ojo usted en su sueño Y lo ocultó a sus hermanos Y su señor Hablaba la aborrecía De más todavía Y él les dijo Oiga ahora Este sonido Que eso me ha He aquí que andaba Los manojos En medio del campo He aquí que mi manojo Se levantaba Y estaba derecho Y que vuestro manojo Estaba alrededor Y se inclinaba en el mí Le recondieron sus hermanos Reivarás tú sobre nosotros O señor Arás sobre nosotros Y le aborrecieron A más A causa de sus sueños Y sus palabras Soñó otro sueño Y lo contó a sus hermanos Diciendo He aquí Que he soñado otro sueño Y he aquí Que el sol Y la luna Y once estrellas Se inclinaban Y lo contó a su padre Y a sus hermanos Y su padre Le arrepentió Le dijo Que sueño es este Que soñaste Hasta sobre el tremor Y tu madre Y tus hermanos Apostlarlos en tierra Ante ti Y sus hermanos Le tenían Envidia Mas su padre Peditaba En En Esto Cierra sus ojos Por favor Padre amado Dios de gloria Dios de amor Y Dios de exerco Señor Jesús Revela tu palabra En esta noche Para dar el discernimiento A cada uno Para que pongan Por el 30 En 60 Al 100 Por uno Porque tú Le quieres Premitar Padre Permita tú Sabes que si tú No permitas Yo no quiero Ser el mensaje Utilízate Como una simple Herramienta En tus manos Para que la opción Para que la bendición Para que los Provincios Virados Marvillas Y diversiones Sean desatadas Ven al consiguero Padre amado Y que todos Podamos culminar Estas cuatro noches Que el resto De esta campaña Para que el día Que estemos muertos Nosotros Y nuestra familia Vamos a votar Un lugar En el reino celestial Para la gloria Y gracia De su nombre Amén Amén ¿El Señor dice? 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 ¿El Señor dice a Dios? ¿El Señor dice? Esa palabra no es que sea Y el hermano Prepárate que Dios Te va a hablar A mi época Tuve la tierra Donde había morado Su padre En la tierra De Canaán ¿Quién era el padre De Canaán? ¿Quién era? Día contigo Isaac Isaac ¿Hijo de quién? De Abraham Isaac Fue el hijo De la promesa Ismael Fue el hijo De la rebeñión ¿Cuándo dice? Amén Y el hermano No te ponga Rebelde con Dios Muchos hermanitos Mientras el pastor Le dice que sí Ah, el pastor Eres el mejor De los mundos Usted Es la imagen Del tío Sin visible Usted Ha parado A mi lengua Cuando hablan De ti El pastor Le dijo que no ¿Quién se cree ¿Quién es usted? ¿Por qué acaso Yo no soy Como usted? ¿Por qué acaso Yo no soy El mismo Dios? Hermano Dios no siempre Te va a decir Que sí Y el pastor Que dice que sí A todos A sus hijos A sus discípulos Lo es pastor ¿Cuándo dice Abre? Es un cobarde Hermano Que no se anima A tomar las decisiones Que Dios le manda a hacer Hermano querido Dios No siempre Te va a decir que sí Y si te dice que no Sigue adelante Porque él sabrá Cuando se lo hace Va a decir la tarde fuerte Porque ama Las palabras Y la bendición De mi Dios Siempre hay que respetar Lo que Dios nos manda a hacer Cuando dice la amén El rebelde Se va a la fiesta El hijo obediente Se alegra De un sí Y de un no Cuando dice la amén Te ha tomado La amén Entonces te alegra A ver si Es no Si Claro O usted me dice Que sí A todos A sus hijos Usted me dice Que sí En todo Está haciendo Las cosas mal Hay veces Que los hijos No Amano Eso no Que lloren Que pataderen Pero no Así es Dios Con nosotros Porque Dios Entiende Cuál es el plan De nuestra vida ¿Verdad? Si Y esta La historia De la familia De Jacob José Siendo de edad De 17 años Estaba Tomando sol En la playa De Jaguar Así dice Y José Siendo de 17 años Estaba tirando A Panam Con sus hijos Así dice Y llevándolo Estaba en el circo Así dice O dice Y José Y José Antes de llegar A ser El rey Y a mí Algún día Estaba en el campo Solo con las ovejas Entonces hermanos Los predicadores Que no huelen a ovejas Son puro rififín Las ovejas Son todos Para Dios Hermanos Y a mí De la playa Que no huelen a ovejas Que no huelen a ovejas De la casa De traer A bravo A bravo A bravo A bravo El Señor El pastor Tiene que oler a ovejas ¿Va? 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 La Espíritu Santo Pero yo estoy seguro Que el pastor Que no tiene comunión Con el Espíritu Santo Nada tiene saber Con las ovejas Yo no soy Esos predicadores Que vengo a los previstos Y me odio ¿No? A mí me gusta compartir Comer Con el té Reír ¿No? Cuando sabe Que a su pastor Me gusta estar ¿Por qué? Porque la familia Voy a entrar a mi familia Voy a entrar a mi familia En la familia del Señor Y José Cuando era pequeña Apacentaba sus ovejas Con sus ovas Y el joven Estaba con los hijos de vida Y con los hijos de silva Mujer de su padre En el Antiguo Testamento Se podía tener más Ni una mujer Yo no sé Como hacían esos hombres ¿Verdad? Yo tenía varias mujeres Entonces Aquí Había dos mujeres De Jacob Y José Estaba con eso Y dice Que Informaba José A sus padres La mala fama De ellos Y el hermano No pongas el pecado De tu hermano Porque no pongas el pecado De tu hermano Porque hay hermanito Que sabe que El hermano Está en pecado Y lo fiel Con el amador Para que no vaya a decir nada Porque estás haciendo Un taxa hermano Porque la persona Que está en pecado Hay que ayudarla A liberarla De los demonios Que los tiene atada Y si tú no arrancas De la bonita Cuando es chico Cuando ya se hizo grande Va a ser mucho más difícil Ayuda a los que están en pecado Ábrele sus ojos Y dile Arrepiéntete Arrepiéntete Y ve a los pies del Señor Pártan los bravos de suerte Los que salvan al alma Veramente Para mí Y le damos al momento El pecado O el pecado Que consumirá Cuando se lo ve El pecado Es una enfermedad Como el síndrome Que te va consumiendo Y a poco Te va consumiendo Te va matando Entonces Hasta que no ve El pecado La enfermedad Se irá con usted Pero cuando ve El pecado Viene la maravilla Y el cielo A su favor Cuando se ha llegado Del pecado Que ya ha trabajado ¿Seguro? Se alejó del alcohol De la droga De chisme ¡Ay! ¿Alguna marina No cree que el pecado Es solamente El drogadicto El borracho El ladrón El que le saca De fuera A su factor Que no es O que no es Es cogido Para el cielo El pecado Se llama pecado Hermano El pecado No tiene cala El pecado No tiene numeración O te santifica O no te santifica ¿Cuándo dice la fe? Dice que José Informaba De la mala fama De ellos Y llamaba Israel a José ¿Quién era Israel? ¿Quién era Israel? ¿Quién era Israel? Jacob ¿Por qué la gente Lo echó a Israel Dios le cambió El nombre ¿Cuándo Dios Le cambió El nombre A Jacob? Nos miraba Jorge Rial Y le mandó Un mensaje ¿Cuándo Dios Le cambió El nombre A Jacob Con Israel? Cuando Peleó Su bendición Jacob Se encontró Con un ángel Y cuando Se encontró Con el ángel Dice Que peleó Toda la noche Con el ángel Le dieron fuerte Aplausos al ángel Acá Me enterraje De caído Yo soy el ángel No soy Jacob ¿Está bien? ¿Eh? ¿Está bien? ¿Nos su nombre? Bravo Ah Jacob Dice que Jacob Lo oía al ángel Igual a la palabra ¡Bravo! ¡Fuerza amigo! A ver A ver A tomar nada A ver A ver A ver A ver A ver A ver Y decir No te dejaré No te dejaré Hasta que no me bendiga Hasta que no me bendiga Rrrr 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 Y el ángel Le decía Viejo Dejame querer Rache al alma Me tengo que ir Y dice que no Pfff Lo escuchaba ¡Dejame ir! Y el ángel Se iba y otro Me cago A pagar A ver Viejo Dejame Y otra vez Lo sacaba Y se iba Y otra vez Venía agarrarme Y otra vez Lo sacaba Y el ángel Se me voy a marchar Te me tiene Jodido Agarrarme el pie Y la agarrarme el pie Y la agarrarme de las piernas Viejo Entegoniado Tomate el ángel Me tengo que ir al cielo Y sacó Peleado Dice que en algún momento El ángel Se cansó Agarrarme Y el ángel Agarrarme Se le dio Y lo quebró Y lo quebró Cuando me dice Nada Diga pormigo Cuando pelegue por mi bendición Llegaré a quebrarme Pero así quebrado en todo, Jacob decía, no te dejaré, no te dejaré, hasta que no me bendiga. Y el ángel dijo, has perdido tu bendición, por eso ya no te llamarás Jacob. Ahora tu nombre será Israel, Brasil, 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 Brasil la bendición. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Los que pelean la bendición de Dios, pelean hermanos, pelean luchas, pelean por tu familia, pelean por tu hijo, pelean por tu economía, pelean a Jacob. ¡Que vive, que vive, que vive, y cuando el ángel lo bendijo, se fue al cielo. Hasta el día de hoy, Espíritu, los judíos no comen una parte del animal, porque tomaron en cuenta que esa quebradura, en el corte judío, en el corte de la comida judía, hasta el día de hoy, se aborrece eso por Jacob. En ese momento, Dios cambió su nombre. ¿A cuánto de ustedes le han cambiado el nombre? Levanten la mano. No entiendo, pastor, ¿me entiendan esto? Yo les voy a decir cómo cambió mi nombre. Cuando Jesús iba caminando por la salida, y encontraba, y encontró un pecador, y lo vio allí, y dijo, ¡sipón! Le dijo, ven y siguen, porque eres pecador de hoy, y antes de que nos siga el libro de tu nombre, ya no será más simón, ahora te llaman a Pedro, ¿sabes por qué Dios cambia el nombre de los hombres? Porque nos convierte en una nueva criatura. A mí antes me decían el turco, cuando estábamos demoniados, y el turco, el turco, el turco, no sabían ni mi nombre, porque era más difícil que acabar el nuevo. No me conocían por el turco. ¿Cómo lo conocían ustedes antes? ¿Qué le decían ustedes? ¿Eh? La chivacha, ¿cómo lo decían ustedes? Que no tenían sobre nombre, ¿qué era usted, Heidi? ¡Chomper! ¿Cómo? ¡Chomper! 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 Era muy delicado. Le lejos, no decían nada. ¡Gareta! Azulía, ¿cómo decían? Te catorce. ¿Ves qué más tenía sobre nombre? ¡Ambiguo! ¿Acuál es el de los hombres? ¡Loco! Cada uno tenía su sobrenombre, ¿eh? Pero ahora que recibimos el llamado, ya no somos manegareta, ni locos, ni chomper, ni turco. Hoy tenemos el nombre que digan los llamados para ser libres, para felicitarle, los que aman, que son llamados, los ciegos que hicieron, venidos, y no venidos, el pasado que no atrás, antes de atraparte, los que dejaron sin pasado, para acá. ¡Uuuh! ¡Que vive! ¡Que vive! Mira tu hermano, tus pasados quedó atrás, dijo. Y no dejen que el diablo lo resucite, porque eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que el turco salga otra vez del infierno. Y cuando sale, ¡Me están llamando para pasar la religión! Otra vez viene aquí, y si otra vez lo dejo entrar, estamos todos perdidos. ¿Cuánto dicen a mí? Si usted deja que salga del infierno su vieja mujer, su viejo hombre, su postre de estado va a ser peor que el primer, va a pasar a ser siete veces peor de lo que usted y yo hagan usado. Por eso hermano, no lo resucites al viejo, horrible. No lo resucites al viejo, ¿cuánto hicieron menos? Mejor así. ¿Cuánto quieren estar así tranquilito? Perdónos, ¿eh? Porque el diablo te gusta. Usted es perfecto, hay un perfecto en la sala, le regoleo con la jarra de sed. Yo tampoco. ¿Usted no se enoja? No, no se enoja, no, 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 no. ¡Ay, perdón, no, usted se enoja! Sí, claro que sí. Pero se me va, se me quita, me sigue chato. Me enojo, pero después pido perdón. ¿Cuándo dicen a mí? Pero no hago la locura, que si era, ya antes me enojaba y explotaba. Ahora me enojo, pero no exploto. Ahora me enojo. Y el segundo, soy cristiano, estoy esclavado por la sangre de Cristo. Ya no me enojo, dejo todo en tus manos, encárgate por tu padre, encárgate por tu padre, y aplausos y aplausos y aplausos que nos besan todos. Amados, amigos, aplausos, 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 los que restan como hermanos del Señor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Confía en Él. ¿Y Él? ¡Él! ¡Venga, la toma de mí de Él, increíble. ¿Sabes lo que hay en el burro? ¿Quiere morder? ¿Quiere el tamaño? ¿No cambia la cara de burro esa? Sonríe, y Jesús te da la palabra. Y dice que José, y acá hay un problema, en el versículo, ¿Sabes? Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Dígale, José, ahí en el burro, dígale. Usted no quiere amar más a un hijo que el otro. Usted tiene que amar a todos sus hijos por igual. Porque usted, si ve, el mayor que usted tiene, más referencia con el menor, se va a poner mal. Le va a causar un trauma a su hijo. Pero es un desastre. Del peor saldrá lo mejor. El peor de su familia será el siervo de Dios porque la palabra dice que lo más vil y menos preciado yo escojo a mis siervos para no avanzar a los sabios. Hacen un aplauso, pero que hagan todos sus hijos por igual, por igual al pueblo hermano de rebelde. Hagan a tus hijos, que vive, que vive. Que vive. Si usted ve a sus hijos, al que trae buenas notas y malas, que eran los dos, lo hago para llevar. Lo voy a levantar, lo voy a levantar, lo voy a levantar. Lo voy a levantar. Lo voy a levantar. Y cuando le empieces a levantar, hóndrenos, bendígalo. ¿Por qué? Eso fue un problema. Pero todo fue permitido por Dios. Y amaba Israel a José Mán que a todos sus hijos porque la había tenido en su bebé y le hizo una cúnica de diversos colores. Póngase la cúnica, póngase. Póngase la cúnica de la que apaga. O puso la cúnica, ¿verdad? Si usted no se pone la cúnica, usted no ve lo que es mal. Usted ve José. ¿Cuántos José hay aquí, hermano? Vámonos. Y ahí está mi cúnica de culo. Y viendo sus hermanos, que sus padres amaban más que todos sus hermanos, les aborrecían y no podían hablarles pacíficamente. Dale un fuerte aplauso a José. Vamos, José. Vete, vete. Necesito once hombres. Once, vamos. Once. Uno, dos, vamos a darle, dos, tres, cuatro, venísse, va a quedar, salda, padece, cinco, seis, once. Suba, lo primero once. A ver, tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vivo, a ver. Diez, va a todo. Subito. 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 Y dice que José tuvo un suerte. y lo aborrecía, tía de la, anda, José. Mantela. Mantela. ¿Qué no te va, José? Anda, señor. Anda, José. José, no soy un par de nada. Nada, José. Ay, bueno. yo soy el viejo, no soy Israel. No, hijo, esto es para ti, ¿eh? y dice que soñó un sueño cuando se sepa. Y él le dijo, ¡un sueño! Y aquí atábamos manojos. Atábamos manojos. En medio del campo, en medio del campo, y aquí que mi manojo, aquí mi manojo, se levantaba, se levantaba, y estaba derecho. Estaba derecho. Estaba derecho. Estaba derecho. Y vuestro manojo, nuestro manojo, estaba alrededor, estaba alrededor, y se inclinaba. Vamos a ver el sueño que tuvo José, ¿ah? Vamos a sentirme, ¿eh? O qué eres. A vosotros, ¿sólo ustedes? Este fue el sueño que tuvo José. Vamos a irse a ver. Todos sus hermanos, se inclinaban a él. ¿Cuántos saben, que los surgidos de Dios, tienen la bendición, y esto significa honra, que todos con tu familia, van a honrar al río de llamar? ¡Bienso porque yo no me esquino la quina! ¡Bienso no loco! ¡Bienso no loco! ¡Bienso no! ¡Bienso no! ¡Bienso no! ¡Bienso no! No es señor. Le respondió a sus hermanos, reinará, os señalará sobre nosotros. Y me aborresían aún más. Voy a decirte algo. ¿Cuántos tienen sueños aquí? ¿Va a trabajar? Muchos, cuando muertes tus sueños, se pondrán mal. Muchos, cuando vean que Dios te levante lamentablemente, se pondrán mal. ¿Va a tu misericordia? Pero si Dios, hermano, te copió por mafias del ritmo y los inverses, se pondrán mal. Nada de nadie podrá trancar los sueños de Dios para tu vida. Trancar los sueños de Dios. Los sueños de Dios. Y soy yo otro sueño. Otro va. Y el rico real que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna. Aquí el suelo de la luna. ¿Quién era el sol y la luna? El padre y aquí está la madre. No está la madre, yo creo que la traiga. ¿Eh? Es aquí que el sol y la luna. Y once estrellas se inclinaban a mí. Y yo cuento a su padre. Es decir, el sol y la luna se inclinaban y once estrellas también de tima y de don de nuevo. Y el padre se inclinaban a mí. Y el padre lo miraba. ¿Qué estás teniendo de ese tío? ¿Que yo me voy a aprovechar hasta ti? ¿Que tu madre se va a aprovechar? ¿Que todos tus hermanos me van a aprovechar hasta ti? ¿Eso? ¡V вик! ¿Que son todos los hermanos? ¡V lug�! ¡Vinci a Israel! Te bagad los diarios. ¡Uno! ¡Pasa con la cagada del pobre viejo! ¡Déjenme todo el que yo! me decía los hermanos lo aborrecían más pero dice que su padre meditaba a él meditaba a él hermano querido los que te quieren van a meditar y van a pensar y van a orar por ti porque el que te quiere siempre quiere lo mejor para tu vida para que te quede para que te quede para que te quede la bendición para la familia para tus hermanos a cada una fuerte los que aman a la bendición y dígame una cosa ¿pasó eso o no pasó? todos se postraron ante él un día no quisieron lanzarlo al tirar un pozo lo vendieron y Dios lo levantó ¿cuántos saben en esta noche que Dios te va a levantar 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 a minute todavía me lesser si no se får algo que Dios te va a levantar la cima